Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Karin y en esta ocasión les vengo a hablar del libro Mil Soles Espléndidos de Khaled Hussein creo que se pronuncia el apellido, no estoy muy segura es un libro que se publicó en 2007 entre sus personajes principales tenemos a Mariam, tenemos a Laila, tenemos a Tarik, tenemos a Rashid y es un libro que nos va a narrar una historia de lo que le sucede a las mujeres en una sociedad como la que se vive en Afganistán el libro se va a desarrollar en varios lugares de Afganistán y nos contará cómo son las mujeres tratadas en esta sociedad el libro está dividido en cuatro partes nos va a narrar la historia de Mariam y Laila dos chicas que crecieron en épocas distintas más sin embargo les toca que vivir bajo el mismo régimen en el cual es un régimen en el cual la mujer no es tratada como un ser humano y los capítulos se van intercalando entre esto, entre lo que fue Laila y es Mariam y cómo ellas nos van a narrar lo que ellas sienten por el hecho de ser mujer cómo son tratadas dentro de la sociedad en Afganistán la historia comienza narrándonos cómo es la vida de Mariam una chica que por desgracia y obviamente no fue culpa de ella nace y es producto de una relación que no es aceptada por la sociedad por lo tanto ella vendría siendo como una bastarda lo que para esta sociedad viene siendo una vergüenza bajo la cual Mariam tiene que soportar el que la gente la desprecie el soportar de que no es bien recibida en la familia de su padre el soportar de tener que vivir alejada de sus hermanos alejada de su padre y tiene que vivir refugiada en la cima de una montaña debido a su condición que como dije es una bastarda es así como la llaman durante todo el libro en sí, en toda la primera parte del libro nos va a contar cómo es esto cómo a Mariam le ha tocado que aceptar su triste realidad y qué es lo que su madre le inculca todo el tiempo que siempre va a ser una bastarda y que nunca va a salir de esa realidad nos va a contar también que a pesar de esta relación pues su padre siempre la visita una vez por semana más sin embargo hay muchos secretos que el padre le oculta a Mariam porque él también en el fondo se siente avergonzado del hecho de tener una hija fuera de su matrimonio en otra parte, en la segunda parte del libro nos va a presentar a nuestra siguiente protagonista que es Laila una chica que a pesar de vivir bajo el mismo régimen en esta sociedad de Afganistán sus padres tienen, más que todo su padre tiene una visión totalmente distinta de lo que debe ser una mujer en la sociedad y de cómo debe de ser tratada por todo lo contrario el padre de Laila fue uno de mis personajes favoritos y sumamente interesantes porque a pesar de él haber sido inculcado bajo este régimen donde la mujer es como un cero a la izquierda aunque prácticamente los ceros a la izquierda aún siguen teniendo valor más sin embargo su mayor deseo era que Laila fuese alguien importante en el sentido de que fuera una niña educada creciera como una mujer educada sabiendo cuáles eran sus derechos y sus obligaciones y que no importaba el hecho de ser mujer dentro de esta sociedad ella tenía el mismo derecho a desarrollarse al igual que un hombre obviamente nuestras dos protagonistas crecieron de una manera sumamente distinta Marian creció viviendo de una manera muy sumisa ya que a los 15 años tuvo que ser obligada a casarse con una persona muchísimo mayor que ella ella tenía 15 años cuando la hicieron casarse con un hombre de 40 años cosa que es muy común en estos tiempos en países como estos y más sin embargo pues ella vivió todo el tiempo bajo el miedo sabiendo que habían cosas que no eran permitido para ella el maquillaje no podía mostrar su apariencia física todo el tiempo tenía que estar bajo este traje negro que ellos utilizan más sin embargo Laila como dije creció de una manera muy distinta su padre fue una persona muy influyente para ella en su vida él era de una mente muy abierta como dije su deseo principal era que Laila estudiase que fuese a la universidad que tuviera más oportunidades de lo que otras chicas tienen en estos países más sin embargo su historia se ve truncada por un accidente familiar y también nos cuenta la manera en la que ellos tienen que estar escapando todo el tiempo de los bombardeos de todas estas masacres que ocurren las guerras que hay entre estos países y distintos grupos políticos es parte de lo que vamos a ver dentro de esta historia para mí fue un libro sumamente sensitivo en la manera de que te pone los sentimientos a flor de piel te va explicando cómo ellas intentan escapar del poder que los hombres quieren tener sobre ellas el hecho de no poder ir a la tienda si no tienen de compañía a un hombre no pueden viajar si no viajan con el permiso de un hombre o si viajan con un hombre hay tantas actividades que como seres humanos tenemos derecho más sin embargo ellas por ser mujeres no pueden cometerlos y nos va a ir explicando eso nos va a ir mostrando cómo ellas van a intentar romper con estas barreras el cómo van a luchar y cómo van a caer en el intento pero así mismo también nos muestra el poder que tienes como ser humano el poder de voluntad que se tiene el de querer gritar basta ya es suficiente soy persona soy un ser humano y tengo los mismos derechos que tú tienes es un libro que me fascinó en ese sentido porque te muestra la realidad aunque es un libro de ficción no deja de tener mucha de verdad dentro de sus letras una de las escenas que más me impactó fue ver el hecho de hay una mujer que tiene que dar a luz y que por el simple hecho de ser mujer los servicios médicos están prohibidos para ellas a pesar de ver que en ese instante la mujer está a punto de dar a luz ahí enfrente del hospital y simplemente es mujer no puedes entrar los permisos perdón los servicios médicos están negados a ti por ser mujer eso fue algo que me provocó un nudo tremendo en la garganta es un libro que te pone a reflexionar de la vida en la que viven estas mujeres y que hay alguna manera de ayudarlas hay más sin embargo no está a nuestros alcances pero eso ya es otro tema y sí, nada más me dejó esa sensación de como mujer de querer pelear por ellas de querer decir lo que ellas nos transmiten de alguna u otra manera y que ellas no pueden reclamar sus derechos es un libro fascinante es una historia impresionante tiene muchas escenas en las cuales las narra tal y como son tal y como son en la vida real y sí, es una historia fascinante segurísimo que les va a encantar mil soles espléndidos y pues bueno, esto ha sido todo por hoy espero que nos veamos en un próximo episodio hasta pronto